El ex-contral Luisa Fleide dio a conocer que la actuación del gobierno está dañando a la sociedad y dijo que tiene dudas que las sanciones dobleguen al gobierno. Daniel Ortega parece no tener cerebro, sino tiene la cabeza hueca. No piensa que sus acciones están perjudicando al país, a la nación entera, a los ciudadanos y está retrocediendo a nuestra nación a situaciones bien difíciles. Las sanciones están haciendo el trabajo que hizo la Contra con las armas en los años 80, buscar un objetivo político que era que hubiesen elecciones limpias, libres y transparentes. Nosotros lo logramos por medio de las armas, logramos que Daniel Ortega adelantara las elecciones nueve meses y que fueran elecciones creíbles y confiables. Nosotros nos desarmamos seis meses más tarde que se dieron las elecciones porque la presión que había era que nos desarmáramos ante las elecciones para no servir el obstáculo y nosotros dimos no. Hasta mientras no hayan elecciones libres y transparentes en Nicaragua no soltamos el arma y lo logramos. Así que hay una disyuntiva porque creo que pareciera que las armas son más efectivas que la diplomacia, que las presiones económicas que le están haciendo al régimen y eso es una tristeza saber que nos encontramos ante un gobernante sin escrúpulos. Fley hizo una comparación entre el mandato de los 80 con el actual. Bueno, la más difícil la comparamos que ya habían más muertos. 300 muertos eran en un solo día. En una semana 300 muertos. Era algo desastroso. Pues que a él le brujó. Puedes imaginarte que a Ortega, que es un cabeza dura, que no entiende de razones ni de recomendaciones de sus amigos ni de los gente que fue su aliado, en los años 80 tuvo que ceder por la presión de las armas. Y un coste elevadísimo de 50 mil muertos. Y eso, solo así pudo entender que había que crear las condiciones y dar elecciones limpias, libres y transparentes. Así que la situación que si va a ser efectiva, las sanciones y las recomendaciones y que él no entiende que estamos viviendo 40 años más tarde de que ellos llegaron al poder y que las cosas han cambiado. Que ahora el pueblo está informado por medio de la tecnología que ya no puede ocultar las barbaridades que comete a diario. Noticias 12, Darlene Tellez.